¿Qué es el fin del gobierno de Fujimori? Fujimori llevaba 10 años en el poder, dos periodos de 5 años y él quiso reelegirse. La constitución no lo permitía, incluso su propia constitución del año 93 decía, si bien permitía la reelección, decía que un presidente solo podía reelegirse una vez para un total de dos mandatos y Fujimori ya había hecho eso. Entonces, ¿qué argumentó Fujimori? Él dijo que su primer mandato no contaba porque él había sido elegido con la anterior constitución, entonces esta recién iba a ser su primera reelección. Pero ese argumento no convenció a muchos y surgió una fuerte oposición. De todas maneras, se dieron las elecciones. El candidato principal de oposición fue Alejandro Toledo. Y en las elecciones, cuando se dieron los resultados, según la boca de urna, Alejandro Toledo iba ganando por varios puntos. Luego, unas horas más tarde, salieron los conteos oficiales, la situación se había revertido y Fujimori iba ganando por varios puntos Alejandro Toledo. Eso fue sospechoso para mucha gente porque se supone que la boca de urna debe equipararse con el conteo oficial y Alejandro Toledo, de la oposición, aludió fraude. Muchos creyeron que había habido fraude y, por tanto, Toledo se negó a participar en la segunda vuelta y Fujimori simplemente se declaró a sí mismo ganador. Y comenzó su tercer mandato. En oposición a esto, Toledo y toda la oposición convocaron la famosa marcha de los cuatro suyos, que fue un hito en la historia política reciente del país. Pero igual Fujimori seguía en el poder. Eso duró un par de meses más, hasta que a principios de noviembre, la situación cambió dramáticamente porque se difundió un video que vendría a ser el primero de una serie de videos que llegarían a ser conocidos como los Vladivideos. En este video se observaba a Vladimiro Montesinos, el todavía asesor presidencial, sobornando abiertamente a un congresista, Alberto Curi, para que se pasara de la oposición. Curi había sido elegido junto con Alejandro Toledo para que se pasara a la bancada del gobierno. Y lo sobornaba por 15 mil dólares. Con este monto que Montesinos puso sobre la mesa, Alberto Curi aceptó pasarse, pero él no sabía que estaba siendo filmado. Montesinos, por sus propios fines, filmaba todos sus encuentros en la sala de servicio de inteligencia. El video salió fuera, fue obtenido por un periodista y un congresista y salió en la luz. Y todo lo que se sospechaba ya de la corrupción del gobierno, de pronto estaba, digamos, a vista de todos. El video generó una crisis política. Fujimori trató de calmar la crisis política despidiendo y apartando a su asesor presidencial, a Vladimiro Montesinos, que se fugó del país. Y además anunciando, Fujimori anunció que él convocaría a nuevas elecciones el siguiente año y que él no se presentaría. Sin embargo, esto no logró calmar la crisis política porque salían más videos y porque salían más indicios de la corrupción del gobierno. Y Fujimori se dio cuenta que sería complicado mantenerse en el poder y que podría caer del poder, podría ser derrocado o podría ser detenido y juzgado. Por ese motivo, a principios de ese mes de noviembre, Alberto Fujimori, que ya se encontraba fuera del país, se encontraba en Brunei para una conferencia, la cumbre de la PEC, una cumbre internacional, simplemente en vez de regresar hacia América Latina, hacia el Perú, enrumbó hacia el Japón, cambió su ruta y ahí pidió asilo político. Y además utilizando su nacionalidad japonesa, que él había obtenido gracias a sus padres. Fujimori es peruano, nacido en el Perú, pero a través de sus padres él tenía la nacionalidad japonesa y se valió de ella para quedarse en el Japón. Y el 19 de noviembre del año 2000, Fujimori envió su renuncia por fax al nuevo gobierno que se había declarado, el presidente interino Valentín Paniagua, que era el presidente del Congreso y había tenido que asumir el poder ante la dimisión del gobierno. Y el nuevo presidente Paniagua, el presidente interino, no aceptó la renuncia y simplemente el Congreso declaró la vacancia del presidente por incapacidad moral. Y así llegó a su fin el gobierno de Alberto Fujimori en el año 2000. Gracias.